Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy parece el día de tu santo, en las cantadas de aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los acarillos cantan, la luna ya se me dio Le brindamos un fuerte aplauso, por favor, a nuestro santo patrón De toda la gente de acá atrás también, un aplauso fuerte Estamos de fiesta, vamos a contarle las mañanitas todos juntos Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levanta que de malidad, mira que ya amaneció Y que viva la Virgen del Rosario ¡Que viva la Virgen del Rosario! Un aplauso para ella, por favor Estamos de fiesta en sus mañanitas Muchísima Virgen del Rosario Que las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una es para saludarte, la otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas, por todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades ¡Irlandia! ¡Suscríbete al canal por com Lewandke! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!